Cervecita Que sentía yo por ti Hasta aquí llegó El amor de los dos Si mis penas hablarían Nadie me comprendería Cada vez que veo salir del sol Buscaré un lugar en la tierra Cositas buenas, cositas malas Vengo a decirte que me voy Panteonero déjame pasar ¿Con qué derecho reclamas un grado? ¿Con qué derecho?